¿Cuáles son las predicciones de los astros? Aries, presta más atención a las personas que te quieren. Apuesta fuerte por los negocios y te verás recompensado. Lucha por todo aquello que pueda mejorar tu trabajo. Y cuida tu estómago, si no las cosas se pueden complicar. Con Toroscopo esperamos que puedas sacar el máximo provecho a tu lectura y mejorar en las áreas importantes de tu vida. Acompáñanos y apasionate con este fantástico mundo en mi página de Facebook, Paola Sánchez Bolivisión. ¡Gracias!